de un mensaje predicado con muy buena inspiración viva la congregación sacerdotalmente anclado y porque fue titulado como aquí terminaré y las palabras pondré como al hombre conocemos dice nosotros que haremos cuando joyada no esté esta es una expresión bien fuerte con presagio de futuro como de un suceso duro en el que podrías verte o vernos comprometerte hasta donde no pensé en constancia de la fe que en la vida hay que tener y si estos ocurriera que hacer cuando joyada no esté más como una escosa de hombre el defender el progreso acontecer o suceso que vencer ya tiene el hombre aunque cualquiera se asombre en lo que responderá relacionado a la fe que arroja tremenda luz pues tendremos a jesús cuando joyada no esté y si más nos adentramos en ver quién nos dirige quién da fuerza y quién aflige entonces hasta dios vamos y de él nos agarramos con más confianza y más fe tan seguros como sé aunque no lo piensen otros dios estará con nosotros cuando joyada no esté y como la conclusión de lo que estamos diciendo el dios que estamos sirviendo en toda nuestra visión vivimos con la oración puesta donde no se ve y como a él seguiré con un corazón ferviente apelaré al dios viviente cuando joyada no esté qué es eso de hablar así como pensando en la tierra dios toda potencia en cierre siempre en cada obra aquí deja la confianza en ti y ponla donde dios está que todo lo sabe y ve y allí está jesús el amigo que dios estará contigo cuando joyada no esté hay uno que pone y quita nos usa y deja de usar a él nos debemos llegar para amortiguar la cuita muy alta ocasión bendita que muestra lo que yo sé obra donde no se ve y por nuestra iglesia está a otro que haga bien pondrá cuando joyada no esté que muestra la cuita y y y Gracias.